Plycem es una empresa con presencia internacional que se dedica a producir y comercializar productos para la construcción y hoy platicaremos un poco acerca de las grandes innovaciones que nos presentan para la vivienda en el mercado guatemalteco. Plycem es una empresa fabricante de soluciones en fibrocemento, pertenecemos a un consorcio llamado Elementia que reúne empresas importantes en el ramo de la construcción. La construcción en nuestro país se ve afectada por su posicionamiento en una zona sísmica, por lo que escoger productos de calidad y utilizar tecnologías que reduzcan riesgos es necesario. Hay mucha innovación en cuanto a este tema y ustedes nos traen también una solución muy importante para el sistema de la vivienda social. Plycem tiene y ofrece una solución precisamente con los sistemas constructivos livianos, para aquellos que puedan construir su casa a un bajo costo. Los beneficios que ofrecen los sistemas constructivos livianos de fibrocemento son muchos. Uno de ellos, por ejemplo, es la fácil instalación. Nuestros sistemas, por ejemplo, tienen un ahorro hasta un 40% en relación a los sistemas tradicionales, como la mampostería. Eso también nos lleva a un ahorro en el costo de mano de obra. Son resistentes a la humedad. Creemos que si no están hechos, por ejemplo, de un bloque, de un concreto, no son resistentes a la humedad. Las paredes de fibrocemento, tanto para exteriores como para interiores, precisamente tienen ese beneficio. Marta, muchísimas gracias por esta información tan importante, este tema tan importante también para nuestra sociedad. Y a ustedes los espero en una próxima cápsula de Mundo Empresarial. Soy Ana Sofía García. Hasta la próxima.